Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 38 con mi amigo Héctor Villaseñor. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias Jucafe por la invitación a este podcast. Muy interesante. No hombre, gracias a ti. Y pues como ya te la sabes, me dices que ya has visto por ahí a alguno de tus compañeros, pues vamos a platicar un poquito de cómo te ven los negocios, cómo le haces y pues a ver qué tips podemos sacar buenos, ¿no? Y pues para empezar me voy a aventar tu introducción para que vayamos conociendo mejor tu background. Y bueno, pues Héctor Villaseñor es ingeniero mecatrónico con MBA y en alta dirección por el CETIS Universidad. Además es director y fundador de IMS Global, que es una empresa dedicada al abastecimiento estratégico de insumos para el sector industrial con oficinas en Tijuana, Guadalajara y San Diego. También eres socio cofundador de Toolbox Ferretería, que es una empresa donde abastecen insumos pues al ramo de la construcción. También eres socio inversionista en el Tijuanaense, que es un medio de comunicación digital. También eres socio inversionista en Reyes Cantina y en Mr. James. Ambos pues son bares, ¿no? Que pues si no están medio de Tijuana seguramente los ubicarán. Y también eres socio inversionista del restaurante Fuegosanto, el que está en la península, ¿no? Y además fuiste galardonado con el Premio Nacional al Mejor Empresario en el año 2021 por Coparmex, donde actualmente pues te riges como presidente de los jóvenes Coparmex Tijuana. Así es, correcto. Pues Héctor, pues bienvenido y para empezar me gustaría empezar a platicar que me contaras pues de tu marca insignia, que por lo que sé creo que es IMS Global, ¿o me equivoco? Correcto, sí, totalmente. Sí, entonces empieza a platicarme pues un poquito de esa empresa, ¿qué se dedica, cómo empezó, cuánto tiempo tiene? De acuerdo, pues mira, todo empezó hace ocho años, yo trabajé en maquiladora, en clúster médico, duré aproximadamente cinco años. Ok. Este, pero pues toda mi vida me ha gustado el emprender, ¿no? El emprendimiento, el ser el rockstar ahí, ¿no? Ok. Poco a poco pues sí desarrollándome, empecé con, ajo proyectos pequeños, tuve una, 20 reparaciones de computadoras en local, me acuerdo en ese momento cuando estuvo el auge. Ok. Posteriormente me puse a crear una marca de zapatos hechos a mano, a mantoli. Ok. Está interesante. Interesante, ¿no? Luego hablamos de eso porque aquí tenemos otra. Excelente. Sí, y obviamente pues ya enfocándome en el rubro industrial, como yo estaba desarrollándome profesionalmente ahí, dije, ¿sabes qué? Pues hay mucha oportunidad de negocio, ¿no? Este, ¿por qué? Porque obvié a los proveedores que no daban el servicio correcto, te mentían en sus tiempos de entrega, precios excesivos. Entonces, buscar, o sea, al final del día quería brindar una solución, una estrategia para poder abastecer lo que son todos los temas de insumos industriales, comercializar productos de manera internacional, bajarlos aquí a lo que es San Diego, que es donde está en una de las bodegas, y posteriormente hacer la importación, ¿no? distribuirlos aquí a nivel local. ¿Ya tenías tú algún enlace con la industria, pues con ese tipo de industria? ¿O era como que decías, creo que el mercado necesita esto, voy a investigar y vámonos? Sí, sí, totalmente fue algo de estar preguntando a mis amigos que trabajaban en maquiladoras, oye, ¿sabes qué? Pues yo empecé literalmente, hice mi página, me costó, me acuerdo, hacerla, 120 dólares. Ok. En lo que compras el dominio, toda esa parte, y pues solito empecé a armar todo mi catálogo de productos. Ok. Solamente como, si estabas morro y pues quieres emprender y todo eso, pues a veces que pones ahí cositas de mano, que tienes tantos clientes, pues no es cierto, ¿no? ¿Cuántos años tenías o en qué año fue que iniciaste? Pues fue hace ocho años. Ok. Entonces tenía 24 años en el... Ok. Sí, empecé con ese emprendimiento. Este, digo, pues empecé con, me acuerdo un amigo me abrió las puertas en una industria aeroespacial, en donde pues traían un reto muy importante, donde estaban ahí perdiendo mucha lana, entonces ocupaban un producto en específico y pues yo me di la tarea de localizarlo, ¿no? Ahora sí que es localízalo en cualquier parte del mundo, pero lo ocupo aquí ya, o sea, todo es para allá, en la industria todo es para allá. ¿Y él cómo sabía que tú te dedicabas a eso? No, no, pues es que yo empecé a analizar a mis camaradas, que son maquiladoras, o sea, son ingenieros que están maquiladoras y preguntando, oye, ¿en qué área estás? ¿en qué área estás? ¿en qué área estás? Entonces obviamente vas viendo cuál es el perfil de ese comprador que andas buscando, ¿no? Para poder acercarle esos productos, esos servicios, ¿no? Y ahí vas tocando así, le decías, oye, fíjate que yo me dedico a esto, ¿se ocupas? Correcto, ahí te mando mi catálogo, échame la mano, ponme un reto y verás que, este, pues vamos a salir muy bien en esa parte, ¿no? Ok. Este, y pues se me abrió la puerta en la industria aeroespacial, pude conseguir esa mercancía, este, y pues posteriormente empecé con el pequeño negocio, ¿no? Ok. Este, para esto, una vez que me abrieron las puertas, terminé mi relación, este, con, con la industria maquiladora, en el aspecto profesional, dejé de laborar, eh, con ellos, y, este... O sea, ¿con ese cliente te refieres? No, perdón, dejé de laborar con, con, pues con la industria, estaba en la maquila, pues. Ok. Como profesionista, ingeniero. Ah, ok, tú eres trabajador, eres un empleado, pues. Sí, correcto, eres un empleado. Ok, claro. Entonces, eh, pues dije, sabes que voy a empezar con los pequeños pininos, eh, me acuerdo que empecé con, eh, renté un espacio pequeño en una peluquería, que estaba, tenía que entrar por el primer piso, donde estaban todos los, eh, el área de corte de pelos, pues subía a un segundo piso, y, pues ahí estaba, pues yo con mi oficina, ¿no? Pequeña, pero, pues al final del día, un lugar donde empezar a, a, a incubar este pequeño emprendimiento, ¿no? Tú solo estabas ahí. Yo ahorita, yo solo, exactamente. Ok. Empecé solo. Este, pues. Posteriormente tuve ahí un, un colaborador que me ayudaba en el tema de, de reparto. Ok. Este, y, pues poco a poco fuimos creciendo, eh, tuve más apertura en otras maquiladoras. Empecé a ver con la necesidad de tener un espacio más ad hoc para todos, porque me acuerdo que no tenía ni área acondicionada y era tiempos de calor y, pues sudados, estábamos en el escritorio y, pues, no, no había recursos, ¿no? Sí, claro. Claro. Este, este, y, pues poco a poco después agarré una, un, un, un espacio en un coworking en zona río, de cuatro por cuatro literal, pero ya había un área más, este, ad hoc. O sea, donde podías estar, eran dos escritorios, recuerdo perfectamente, dos escritorios y un refrigerador. Ok. Y, pues, ya está ahí, ¿no? Entonces, pues yo la mercancía, pues ahí lo poco que podía acumular, porque es mucho tema de inventario. Sí. Y, claro, pues, ni modo, pues pueden pasar por algo, ¿no? Y, de repente, di el brinco y construí unas oficinas ahí por, por el agua caliente. Ok. Este, en donde los utilizaba como mi centro de operaciones y, pues, almacenar, ya sabes, ¿no? Era un tercer piso, oficinas, tres oficinas. Y dije, ah, pues dos los voy a rentar y una, pues, pues para operar, ¿no? Este, y, pues, no, resulta que al que agarramos un proyecto bueno y al siguiente mes contraté más gente, este, agarré todas las oficinas, entonces empezamos a crecer, ¿no? Posteriormente, pues, tuve que rentar, porque era un departamento, ¿no? Sí. Y entonces los departamentos de abajo les tuve que rentar para el tema de almacenamiento. Entonces, oye, este, que los guantes o el tema de la industria ocupó esta parte, no, pues que está en el baño, ¿no? Ahí está localizado, o sea. Entonces, digo, ahí duré casi cuatro años, fue un tema de crecimiento y posicionamiento en el mercado. O sea, duraste cuatro años en ese crecimiento. Sí, correcto, cuatro años. ¿Cuándo tomó contratar, digamos, a tu primer empleado? No, fueron como cuatro meses. Ok. Sí, 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 los primeros cuatro meses yo lo hice solo, ya sabes, desde, desde contador, desde cotizador, porque al final del día, pues, yo era mucho de cotizar en China y, pues, todo desde la madrugada, entonces, ya sabes, ¿no? Como que los primeros tiempos que estuve en la maquiladora trabajando, pues, yo estaba trabajando en la mañana y trabajando en la noche, ¿no? Ah, ya. Entonces, sí, era un tema ahí, desgaste también. ¿Cuánto tiempo te entraste en la maquila antes de emprender? Cinco años. Ok. ¿Y qué hacías en las maquilas? Pues, era ingeniero de nuevos productos, también estuve en el área de mantenimiento, pues, me estuve trabajando en traerme transferencias de otras partes del mundo, estuve, pues, en diferentes áreas. De hecho, también aquí consolidamos varias, este, maquiladoras en una sola, alrededor de doce plantas en una sola nave. Entonces, yo me encargaré de todo el tema de las transferencias, validaciones. Ok. Entonces, enfocado 100% el tema industrial y el área médica, ¿no? Y como ingeniero. ¿Cuál crees tú que fue el éxito de ese salto que tuviste? Te lo digo porque también conozco un poquito del tema y yo trabajé en algún tiempo, como un año, ¿no? En ventas en una empresa similar a la tuya, ¿no? Ok. Que fue de mis primeros trabajos. Ok. Y, ¿cuál fue, en tu opinión, el éxito? Porque, pues, digamos que yo pude haber sido un vendedor de tu empresa en ese tiempo, ¿no? Para pasar de un punto a otro. Ok. Este, pues, yo diría, o sea, para pasar, ¿te refieres de trabajar en una empresa a tener tu negocio? No, al revés, la evolución dentro de tu empresa. Porque me dijiste, oye, pues, empecé un localito. Sí, claro. Luego entré otro y me daba miedo y quería rentar los demás espacios. Y, pues, al final de cuentas, pues, lo agarré todo y luego todo el departamento y todo el rollo, ¿no? Sí, pues, mira. Digo, la transición creo que fue muy orgánica. Pues, estuve, agarré después mi administrador, después compradores. Ya había agarrado un vendedor que me estaba apoyando ahí 100% en la de venta. Yo me enfoqué, a lo mejor, en el tema de administración, este, porque yo sí era un poco más retraído al ir a tocar la puerta. O sea, no tenía ese perfil de vendedor. Ok. Que ahorita, pues, creo que traigo mucha fuerza en esa parte, ¿no? En la de comerciar. Ok. Paréntesis. ¿Cómo le hiciste para perder ese miedo, digamos, a las ventas? Porque creo que eso es de mucho valor y es algo a lo mejor que muchas personas se pueden identificar. Oye, pues, a lo mejor yo quiero emprender, pero la entrada, pues, sabemos que hay que vender, ¿no? Totalmente. O sea, el mejor vendedor, creo yo, que normalmente es el director, ¿no? El fundador. Correcto. Entonces, tú me estás diciendo, oye, pues, yo era más retraído, yo era más tranquilón, introvertido hasta cierto punto. ¿Cómo le hiciste para cambiar ese chip? Fíjate que me pasaron muchos sucesos en el Inter, ¿no? Este, estuve, digo, enfocándome en el tema, primero en las relaciones cercanas para el tema de abrir puertas, ¿no? Eso me ayudó a empezar a tener esa bolita de movimiento, de flujo efectivo para poder contar más gente y poder estar sobreviviendo y creciendo. Pero me pasó un suceso muy fuerte en la empresa, un tema de un robo, una persona ahí que, pues, no funcionó dentro de la empresa. Y, pues, dije, ay, hijo, pues, este vato era mi vendedor. Entonces, pues, tengo que hacer algo. No puedo, no puedo yo, o sea, no puedo no hacerlo. Pues, al final del día, tengo que salir, agarrarme, así que a morderme uno y salir a vender. Y no pasa nada. O sea, lo más difícil es que te digan, ¿sabes qué? No. Claro. No, 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 este, no quiero tu producto, no me interesa, ya tengo otros, este, clientes, digo, otros proveedores. Entonces, pues, no pasa nada, ¿no? Ahí le vas perdiendo el miedo y, obviamente, pues, la persistencia, el estar ahí, el buscar el como sí. Este, eso es algo que tu mindset tienes que cambiar, ¿no? Y yo lo he cambiado y ahorita creo que, pues, en mi rumbo me ha funcionado extraordinariamente, ¿no? He desplazado mucho de competencia. Entonces, creo que estamos haciendo un buen trabajo, aparte, pues, traigo un equipo extraordinario, este, gente que me sigue desde inicios de que empezamos, gente de cuatro años que tienen conmigo. Ok. De esos ocho años que tenemos ahí en el negocio. Este, y, pues, al final del día creen en el proyecto, creen en que yo estoy ahí al frente, estoy, marqué una visión, tengo ya una visión de negocio. Entonces, por lo tanto, ellos se sumen a ese barco, ¿no? Para poder seguir creciendo paso a paso. ¿Cómo fue la evolución de abrir en otras ciudades? Porque, pues, vi por ahí, ¿no? Es Guadalajara, San Diego y, pues, Tijuana, ¿dónde empezaste? Sí. Sí, mira, digo, yo creo que eso fue algo sencillo. La naturaleza del negocio, como es comercialización, entonces, te hace, pues, yo abrí una empresa en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Pues, al final del día evitas el tema de la comercializadora, obtienes mejores precios, haces historial en Estados Unidos y, pues, al final del día, pues, eso, ¿sabes qué? Pues, hay que invertirle lana a apertura allá y tener el tema administrativo de aquel lado y poco a poco, pues, vamos aperturando ambas partes. Porque muchas veces, en la industria maquiladora, los clientes te piden, ¿sabes qué? Pónmelo en Estados Unidos y yo me encargo de todo el tema logístico e importación, ¿no? Entonces, yo, al final del día, pues, ahí tengo esas dos opciones para brindarle a los prospectos o clientes, ¿no? ¿Ustedes también hacen eso? Sí. ¿La logística de importación? Sí, sí, sí. Sí, correcto. Y, este, el tema de Guadalajara, pues, un cliente fuerte que teníamos aquí en Tijuana, nos dijo, ¿sabes qué? Vamos que nos eches la mano allá en Guadalajara, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no intentas poner algo? Y yo, claro que sí, ¿no? Pues, ya tenían lo más difícil que era conseguir los clientes, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ahí, este, exploramos esa parte y, pues, vamos a echarle y, pues, vamos para adelante, ¿no? Allá en Guadalajara. Y, San Diego, me imagino, ya con la necesidad, pues, de tener allá también para cruzar. Si tus proveedores están allá, ¿no? Dices. Sí, totalmente. Sí, normalmente, pues, comercializamos de todas partes del mundo, desde Asia, desde el área de Europa, Canadá, Estados Unidos como tal. Fíjate que no me ha tocado a lo que es, este, América Latina, pero, pues, todo alrededor. Ok. Digo, para quien nos esté viendo y a lo mejor no está tan experimentado en el tema industrial, no sé si lo estamos entendiendo igual, pero, básicamente, la esencia del negocio es una maquiladora o alguien en la industria te pide un producto y tú se lo consigues donde quiera que esté, ¿no? Sí, correcto, pero la diferencia es que nosotros, el valor agregado que tenemos, desarrollamos un software para controlar inventarios. Ok. Entonces, lo que nosotros hacemos es, vamos a la industria, hacemos tu análisis de costos, ¿sabes qué? Estoy consumiendo 100 mil dólares, ¿no? Por ejemplo, de esos productos al año. Ok. Yo voy a encargar de controlártelos, mantenerte el inventario. Ok. Dentro de la industria te voy a poner una persona para que te esté entregando y administrando esto. Ok. Entonces, ya. ¿Y tú lo controlas con el sistema todo? Correcto. Ok. Correcto. O mandas a una persona que esté ahí en su... O sea, tengo una persona bajo nómina dentro de la industria. Ok. ¿No? Entonces, ellos, haz de cuenta, se crea una tiendita, imagínate, una tiendita, un Oxxo, donde tengo todos los productos que ellos ocupan, pero todo está, este, o sea, todo lo tenemos nosotros financieramente, y una vez que estén consumiendo, ellos van sacando, vamos, realizando la factura y lo van pagando, ¿no? ¿Y cómo fue ese crecimiento? Porque, o sea, digo, eso suena ya a algo muy avanzado. ¿En qué momento dices, oye, pues vamos a crear un sistema? O sea, ¿vas descubriendo las necesidades? Sí, digo, obviamente comparándonos con grandes competencias muy grandes que tengo aquí a nivel regional, este, pues ya tiene ese tipo de sistemas. Entonces, si tenemos ahorita, si de proveedores hay un gap de, no sé, imagínate, 5 mil proveedores de industria maquiladora, ¿no? Pues con eso me reduce a estar dentro de los, a lo mejor, 50 proveedores. ¿Sabes? Entonces, ya empezamos en el tema del sistema, desarrollamos una, lo que es vending machine, donde dentro del sistema tenemos controlado también la máquina y en tiempo real estamos viendo los niveles de inventario. Ok. Este, entonces, obviamente lo ofrecemos al cliente y en nuestra carta de presentación, el tema de la tecnología, estamos a la vanguardia y, pues obviamente lo principal yo creo que es el servicio al cliente, ¿no? Toda la industria maquiladora, todo lo quieren para ayer. Esa es la frase, todo para ayer. Sí. Entonces, yo creo que eso es bien importante, ¿no? El, el, el también, el, el educar a los vendedores para que tengan la capacidad de, de este, de atender a ciertos clientes, porque obviamente se te acaba el mundo, ¿no? El tiempo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? El educar también a los vendedores de que, oye, no te puedes comer el mundo. Porque al final de ellos es en base a comisiones, ¿no? Sus, sus ganancias. Pero, pues también no podemos, este, mermar la calidad de, de dar la atención a, a los clientes, ¿no? Claro. O sea, de hecho, algo que siempre le digo yo también a nuestros clientes acá, ¿no? Antes de invertir en cualquier cosa tienes que asegurarte que tu producto o servicio es excelente. Correcto. Si no, no importa lo que hagas, no va a funcionar. Totalmente. Héctor, platícame, ¿cuántos colaboradores tienes ahora? Ahorita actualmente, este, en el tema industrial, el suministro industrial, somos alrededor de 18 personas, en el punto de venta somos 5, y pues lo otro pues se maneja como socio inversionista, ¿no? Ok. Pero yo controlo esas, esas dos partes, ¿no? Sí, claro. Ah, posteriormente igual, eh, un cliente, de hecho, de aquí local, eh, nos pidió, eh, lo que son productos biogradables y desarrollamos una marca que ahorita creo que estamos, eh, posicionando mucho en el mercado, de hecho a nivel nacional estamos empujando, eh, se llama Bonat, este, pues obviamente todo lo que es el producto para llevar, todo lo que te mandan por Uber y Rapid, Ok. Pues muchas de las, eh, restaurantes aquí locales lo manejan nuestros productos, y a nivel nacional hay unos puntos que también. O sea, ¿eso ustedes la crearon o es con un cliente o cómo? Sí, si has de cuenta que, eh, un cliente de aquí nos dice, ¿sabes qué? Yo ocupo esto, y yo, pues no lo hago, pero, pues cómo le dices que no, ¿no? A un cliente que ya, este, está ahí, este, y lo tienes muy cercano, ¿no? Pues si sabes, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a desarrollarlo, primero empecé con el tema de distribuciones, y ahorita pues ya, este, estamos fabricando obviamente en Asia, y estamos trayendo contenedores para abastecer sus demandas, ¿no? Ok, entonces son productos plásticos, eh, biogradables o… Sí, 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 es PLA, productos de, eh, eh, compostables, ok, entonces bagaza de caña, ya, entonces sí. Que eventualmente yo creo que esa industria está creciendo mucho, ¿no? Muchísimo. Porque la misma gente ya no, no quiere comprar lo que daña, ¿no? Sí, totalmente, incluso pues hay unos estados que ya ahorita están regulados, eh, para poder únicamente, eh, estar metiendo ese tipo de productos, ¿no? Sí. Y evitar el tema de los plásticos y todo eso, ¿no? Ok. Ok. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes que ha habido en todo ese proceso de ocho años dentro de IMSS Global? Creo que el tema financiero, eh, es algo que, eh, pues es muy importante porque al final del día, como ven en la industria, eh, normalmente tengo clientes que me pagan de quince, treinta, sesenta, noventa, ciento, veinte días. Ok. Y si bien te va y te pagan, pues estamos en eso, ¿no? Sí, de siete. Pero hay veces que clientes se te van a diez meses. Ok. Un año. Entonces también es un tema, ¿no? Un tema, este, me acuerdo, tengo un cliente, bueno, un cliente que ya no, obviamente ya no, ya no trabajamos. Eso fue hace cuatro años que tuvimos que demandar porque, pues nos compraba, nos compraba, compraba, compraba y en dos, tres meses nos mandaba órdenes gigantescas, ¿no? Sí. Millones. Entonces, pues de repente no pagó, no pagó y, ¿qué pasa? Pues todo tu flujo está ahí y uno también como, como, pues estás viendo el movimiento y vas creciendo y dices, oye, qué rico, pues yo agarré el lápiz de, ay, estoy vendiendo esto por un mes y lo estiré, ya sabes, el típico Excel, ¿no? Sí. Y me da un numerazo. Claro. Pues hay que seguir con este cliente y, sí, de repente ha dado bonitos, pero, pues si me pedía cien pesos. Sí. No, si me pagaba cien pesos, me pedía mil, ¿no? Claro. Entonces, sí, es un poco difícil el tema financiero porque al final del día ellos se apalancan de ti. Sí, sí, y yo creo que es un error bien común, ¿no? Que cae siempre al principio, no sé si es algo, pues podríamos decir una novatada, yo creo que a casi todos les ha pasado en algún momento, ¿no? Sobre todo los negocios que funcionan con créditos, ¿no? Correcto. Porque tú das y dices, ah, que todos los armas están compra y compra, pero al final, pues te matan el flujo, que de hecho ya hemos hablado con otros especialistas del tema en el podcast de la importancia que es el flujo, ¿no? Porque uno pensaría, oye, pues estoy vendiendo, pero no tengo el dinero, ¿no? Entonces, ¿dónde está el negocio realmente, no? Sí, yo creo que el tema del flujo es súper importante, como dice el cash is king, ¿no? Sí. Este, porque al final del día yo como, o sea, ya se está volviendo un tema financiero, más que una empresa de suministros industriales, ya es un tema financiero totalmente, ¿no? Porque juegas con los números, tanto el apalancamiento que tengas con tus proveedores y obviamente lo que le des de crédito a tus clientes. Obviamente tienes que saber analizar qué cliente le estás vendiendo y a lo mejor limitarte porque ves que es bueno decir no. Sabes que ahorita no estoy para este tipo de clientes. Sí. Este, y obviamente, si tienes apalancamiento financiero de bancos, algún fintecho, todo eso, pues hay que apostarlo, ¿no? Yo siempre soy de tirarle al ruedo y a matar. Claro. Este. No, y yo creo que eso también debe ser una de las principales causas de muerte de las pymes, ¿eh? Este, que el apalancamiento o eso, lo mismo que te estaba pasando a ti. Y al final lo solucionaste con la demanda, ¿no? Sí, digo, ahorita, ya después de cuatro años pude cobrar esa demanda y que obviamente me dio flujo para ese momento. Pero lo interesante es que no nos mató, pues. Eso es lo padre que al final del día, todo lo poco que teníamos en cuanto a cartera de clientes, nos estaban dando todavía vida para seguir sobreviviendo. Digo, imagino también con ese aprendizaje, pues tú vas integrando políticas a lo mejor de que, oye, pues ya no voy a dar crédito de más de esta cantidad porque ya sé que si te doy más y no sale algo mal, pues ahí nos ahogas. Claro, digo, por eso el tema de políticas de crédito, obviamente uno como proveedor, la industria es la que marca, o sea, la maquila es la que marca la pauta y tú sabes silencio, ¿no? Porque al final del día hay N cantidad de proveedores esperando oportunidades, ¿no? Claro. Entonces tú sabes si el crecimiento lo haces orgánico o le inyectas capital para poder entrar a cierta industria en donde obviamente va a haber un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces poco a poco vas a ir analizando y visualizando que, pues, si es viable o no es viable y vas creciendo, ¿no? Sí, muy interesante Héctor. Vamos a cambiarle un poquito el tema, platícame de la ferretería, ¿cómo llega la ferretería a tu vida? Ok, hace tres años, no, en pandemia. De hecho, en cuanto, en marzo creo que cerraron el tema de, se abrió el tema de la pandemia, así que cerraron todo aquí. Pues nosotros ya traíamos el tema de aperturar la tienda, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ahí tengo asociación primo mío. ¿Sabes qué? Pues hay que abrir un punto express, o sea, ahí mismo, pero un espacio donde, pues, que no podemos, después de la inversión que se le hizo al punto de venta, pues no podemos no operar, porque si no, pues igual. Como abrimos, cerramos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues hay que empezar a ver. Afortunadamente. O sea, ahí me confundí un poquito. Acababas de abrir el toolbox, la ferretería, y llegó la pandemia. Correcto. Ah, ok. No, en marzo fue el tema de la pandemia, ¿no? Según yo, como marzo. Entonces, bueno, si empezó el primero de marzo, lo del tema de la pandemia, nosotros el 21 teníamos que abrir. Ah, ok. O sea, ya teníamos todo el tema de la inversión, inventario, estantes, todos, sistemas. Ya habían hecho todo el proyecto. Ya habíamos hecho todo el proyecto. La inversión. Entonces, la inversión ya estaba, pues, no vas a tirar eso, ¿no? Entonces, hay que ver de qué manera poder adaptarnos, este, y se abrió un pequeño módulo en donde, pues, éramos, este, de atención al cliente. Ahorita es una tienda de autoservicio donde entras, agarras tu carrito y vas por los pasillos y vas a, este, comprando cosas, ¿no? Pero sí, se hizo un pequeño módulo. Y, obviamente, yo con la experiencia de tener venta industrial, pues, también focalizamos esfuerzos para ir a la industria y a crecer esta venta de productos, no tanto el famoso walking. Ok. Entonces, así es como empezamos a crecer. Y, posteriormente, pues, digo, ahorita estamos creciendo esa parte. La tienda, más o menos, es un espacio de 800 metros cuadrados, que 500 son de tienda. Este, y acabamos de agarrar un terreno enfrente del punto de venta, donde tenemos todo el tema de materiales, que son otros 800 metros cuadrados. Y, pues, poco a poco ir creciendo esta parte, ¿no? Pero el tema se, sí estamos buscando expandirlo, pero primero consolidar fuerte ahí nuestro punto, ¿no? Ahí ya estabas un poco relacionado con el tema, pues, de la industria. O sea, me imagino que también, no sé si tu socio, que me dice que es tu primo, ¿él ya conocía el tema? ¿O cómo le hacen para agarrar esa experiencia en una tienda de autoservicio? Pues, ahora sí que fue empírico, ¿no? O sea, sobre la marcha, él, este, tuvo un tema ahí de, había abierto un pequeño negocio de iluminación. Bien enfocado en iluminación, se volvió un experto en iluminación. Que lo duró poco tiempo y, pues, como que no eran los números y, ¿sabes qué? Hablé con él y, por eso, ¿sabes qué? Pues, hay que unir fuerzas y yo tengo esto de lo que es herramientales, toda esa parte. Tu iluminación con tu expertise, pues, hacemos este punto de venta, ¿no? Y eso es como, ¿cómo nació? Porque empezó grande, ¿no? Sí. O sea, 800 metros cuadrados, pues, marcan. Sí, 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 exactamente. O sea, ya era un proyecto. Por eso no podíamos no operar, pues, porque si hubo una buena inversión de por medio, ¿no? Ya. Pero, digo, todo, o sea, nosotros lo hicimos, de hecho, las cajas nosotros las diseñamos, fueron unos barriles de metal, se pintaba, se adaptaba una plancha para poner computadoras, nosotros lo hicimos, nosotros pintamos, nosotros hicimos todo eso, ¿no? Ok, porque a mí ese tipo de negocios me parecen con un grado de complicación muy alto porque, pues, ¿cuántos números de productos manejan, no? O sea, los inventarios y todo eso. Empezamos con 1,800 SKUs y ahorita tenemos alrededor de 5,500 SKUs. Ok. Entonces, pues, imagínanos, es un nivel de control de inventario, estar haciendo conteos cíclicos y toda esta parte. Entonces, sí, eso vuelve un tema muy interesante y más si no tenemos expertos. O sea, es algo que iniciamos y, pues, sigue aprendiendo y cometiendo errores. Me acuerdo una vez que en el mismo sistema le pusimos, o sea, es que vamos a darle un descuento, ¿no? De buen fin, por lo que era, ¿no? Y, pues, no calculamos bien, no bloqueamos los, el precio con el costo en el sistema y estábamos vendiendo por abajo del costo. Ok. Entonces, imagínate también, nosotros bien felices porque estábamos pegando, de repente nos llegó de que, oye, pues, estás perdiendo dinero. Claro, pues, es parte del aprendizaje y lo que, pues, obviamente, en el trayecto de este mundo empresarial, este, te van dando las herramientas para, para no cometer los mismos errores, ¿no? Claro. Muy bien, Héctor, vamos cambiando al tema del lado inversionista, que también me interesa mucho conocer tu perspectiva sobre eso, sobre todo porque, pues, mencionamos que estás como inversionista de capital en tres, ¿no? Bueno, platícame cómo ha sido eso, cómo llegan a ti, cómo te ofrecen, por qué a ti o dónde te enteras de eso. Claro, claro, claro. Pues, fíjate que yo, todo este tema de, obviamente, amistades, como te vas posicionando, que tengas una muy buena reputación, es importante, este, y creo que hasta ahorita hemos hecho un buen trabajo, pero cómo, pues, llegan a mí, digo, a través, digo, de amistades, en los medios que me, que me desenvuelvo. Yo, estuve también en un diplomado, pues, aquí en la región, se conoce, se llama IDE. Ok. Es un diplomado de dirección de empresas por parte del IPAD. Ok. En su momento, ahí estuve en la mesa directiva. Entonces, como que hubo un buen, este, bonding con todos los, eh, todos los miembros agremiados ahí. Y, pues, como éramos perfiles empresariales, este, gente de segunda generación, pues, obviamente, pues, hay temas de muchos proyectos, ¿no? Claro. Entonces, ahí, poco a poco, ahí salió el tema del Tijuanaense, se apostó por, por, eh, abrir esa brecha del Tijuanaense como medio de comunicación digital. Y, este, los otros, pues, se han hecho conforme la marcha. Yo creo que estuvo en el lugar indicado, como dicen, en el tiempo, en el momento indicado, en el lugar indicado, ¿no? Bueno, ¿por qué las marcas, sobre todo hablando de esas, de algunas donde tú eres socio inversionista, ¿por qué buscarían inversión? Yo pensaría que, a lo mejor, ya la tienen. Eh, ¿tú crees que hay algo en específico? No, digo, no creo que, o sea, muchas veces es tema de, sabes que quiero abrir, por ejemplo, en este caso, Fuego Santo, ¿no? Que es un restaurante que, digo, le mando saludos aquí a David, a Larcón, socio. Este, él tiene Piedrasante y Adró en el centro. Entonces, dijo, ¿sabes qué? Pues, se me dio la oportunidad y, pues, obviamente, pues, hay que buscar ese capital. Porque son proyectos muy grandes, ¿no? Son proyectos de, de, de mucho, mucho dinero, mucha inversión. Claro. Entonces, por lo tanto, pues, obviamente se ocupan esas manos, esas fuerzas, ¿no? Y compartir el riesgo, ¿no? Al final del día ya estás compartiendo riesgo, ¿no? Claro. Entonces, se crean esas bolitas de pools de inversión, en donde buscas gente clave, que al final del día, pues, esté limpio en el tema, que no esté, ya sabes, muchas veces estás en temas de puro de crédito y, pues, al final del día, al momento de, la misma empresa quiere sacar un, este, un crédito para seguir creciendo, pues, ya no se puede, Claro. Se busca un socio que tenga buena reputación, como te menciono, y que traiga una trayectoria limpia en el, en el, en el, ¿cómo es la metodología de los dos lados? Tanto de buscar inversionista, como de ser inversionista. De repente, uno se imaginaría como Chart Tag, ¿no? Que es la parte comercial que conocemos. En tu exponencia, ¿cómo ha sido? O sea, llegan y te presentan un proyecto. Ya, ya me dices que es, pues, de camaradas o de relaciones. ¿Y cómo es ese proceso o qué? Sí, mira, este, sí, obviamente es un tema de presentar un proyecto, te presentan qué renders, te presentan cuál es el plan, la proyección, cuál es la venta estimada que se pretende dar, entonces, poco a poco, pues, vas viendo, ¿sabes qué? Pues, hay que apostarle, no hay que apostarle, pero yo, en lo personal, lo que le he apostado mucho, porque yo soy industrial, en el tema restaurantero, en este caso, es que al final del día yo puedo llevar a mis clientes a los restaurantes, ¿no? Y, obviamente, eso te da una credibilidad, posicionamiento, un, 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 hacerle sentir al cliente como si fuera a su casa, en el restaurante. Claro. Que tenga ese papacho de que, oye, el dueño está aquí, el socio está aquí, ¿no? Entonces, al final del día, eso también me ayuda mucho a, para mi negocio principal, Claro, ¿no? Ya hay un desposicionamiento, o sea, las personas dicen, oye, pues, fíjate que soy cliente del dueño de tal, ¿no? Totalmente, totalmente. O algo así. Y algo interesante, que yo creo que lo agarré en el tema restaurantero, es que te abre una brecha de nuevas relaciones increíbles, ¿no? Este, yo en este caso, pues, Coparmex tiene diferentes giros como tal, pero en el tema restaurantero no está tan involucrado. Entonces, al abrirme con tema, este, restaurantero, pues, tengo otra gama de amistades que estoy haciendo, en donde me pueden ayudar a seguir creciendo, seguir apostando a los nuevos negocios, a, a nuevos pools de inversiones. Entonces, por lo tanto, pues, sí, sí, estuvo muy buen acertado esos tipos de, de inyecciones capitales que se le hicieron, ¿no? ¿Cuánto tiempo en el sector restaurantero, o de bares, donde, donde tienes tus inversiones, es la proyección en promedio, como inversionista? ¿Como retorno? Sí, como retorno. Pues, es muy variable, ¿no? Ya obviamente le apuestas al proyecto. Sí, no, claro, así como puede que nunca haya retorno. Exactamente. Este, pero, digamos, cuando a ti, cuando llegan y te ofrecen, te dicen, oye, pues, esto está proyectado a 10 años, a 5. ¿Hay un promedio así específico? Dos años, dos años y medio. Ok. Es la proyección que traíamos ahí, y por eso le apostamos al, al proyecto. Y es como lo... Pues, no es tanto, ¿no? Ah, no es tanto. Correcto. Y, y en tu experiencia, ¿es bueno tener muchos socios, o pocos? No, sí, sí es difícil manejar muchos socios, ¿no? Ok. Porque en unos sí somos muchos socios, en otros somos pocos, pero ya cuando te estás envolviendo con, arriba de 10 socios, pues, ya todos opinan, y quieren esto, y quieren lo otro, y pues, la verdad, pues, oye, a ver, quien trajo esto a la mesa, quien es el operador del proyecto, el creador del proyecto, pues, es el que tiene que decidir. No, al final del día, pero nosotros nos orientamos y somos consejeros al final del día. Ok. Pero, pues, quien trae el proyecto y el que la va a regar, y el que vamos a juzgar, si se tiene que juzgar. Si sale bien o mal. Si sale bien o mal, él es el responsable, ¿no? Entonces, pues, hay que dejarlo a veces que, porque muchas veces se quiere, oye, ¿sabes qué? Este, se me antojó traer músico, música en vivo. Oye, pero el concepto no va, y el, o sea, a veces que no queda, ¿no? Sí. Entonces, uno como se quiere, porque ya es parte de un pedacito de ese restaurante, hacer y ajustar y poner. O sea, pues, no, o sea, hay que dejar a la persona al que trajo el proyecto a que desenvuelva y que sea parte, que sea el que nos guíe a llevar ese crecimiento dentro de, ¿no? Sí. Y normalmente eso me imagino que puede estar estipulado también, ¿no? Debería estar estipulado, ¿no? O es como que todos pueden, como tú dices, todos los pedacitos pueden, este, meter su cuchara. Es que fíjate que es parte del aprendizaje que uno tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los proyectos sí vienen de varios puestos de inversión, pero otro es de que, pues, oye, tengo este proyecto y, pues, hay que armarlo y en el camino vamos arreglando, ¿no? Ok. Ahí realmente la apuesta es, obviamente, al proyecto, pero a la persona, ¿no? Por eso te decía, el cuidar la reputación de uno mismo es muy importante, ¿no? Porque puede que hagas 10 años las cosas bien, pero un de repente entres, hagas un proyecto y que alguien le meta lana y quedes mal, pues, ahora ya valiste, o sea, ni los 10 años que estuviste ahí dándole. Claro. Digo, aunque al final del día, pues, si le metes a los negocios, obviamente, pues, tú sabes el riesgo, ¿no? Que le das. Si sabes que le metes 10 pesos o le metes 100 pesos, pues, tu riesgo, ¿no? Y espero que no metas todas las monedas en una sola, ¿no? Claro. Este, pero yo meramente el tema de las inversiones en el tema restaurantero y bares es para el tema de ayudarme para mi negocio principal a buscar más negocios. Sí, muy bien, como una estrategia. Una estrategia. Al final del día. Pues, muy interesante todo eso. Vamos ahorita a platicar de Coparmex, ¿no? Actualmente, pues, eres presidente de los jóvenes Coparmex. Correcto. Y vamos a empezar por qué son los jóvenes Coparmex y para qué sirve. Ok, mira, pues, ya, Coparmex como tal es la Confederación Patronal de la República Mexicana, ¿no? Así es como tal. Es un sindicato patronal. Este, ¿qué hacemos en Coparmex? ¿Qué hacemos en la Comisión de Jóvenes Empresarios, no? ¿Cómo? Te voy a explicar un poquito cómo funciona. Está el Consejo, el Consejo Empresarial, y tenemos comisiones alrededor. Ahorita el presidente Roberto Vega y nosotros somos comisiones, y yo estoy presidiendo una de las comisiones. Está la comisión de infraestructura, la comisión de finanzas, de educación, de seguridad, y está la comisión de empresarios jóvenes, ¿no? Entonces, somos un satélite del centro empresarial. En México hay alrededor de 62 centros empresariales con, digo, obviamente hay diferentes grados de empresas, digo, con mayor número de empresas. Por ejemplo, aquí en Tijuana somos alrededor de 350 empresas afiliadas a Coparmex, que ahorita somos 82 empresas que constituyen el tema de empresarios jóvenes, ¿no? Afilias la empresa, no el empresario. Correcto, afilias la empresa, por eso ocupas, para ser miembro de la comisión o de Coparmex como tal, tener una fiel, ¿no? Para poder, pues ahora sí que te emiten la factura, ¿no? Porque al final del día, digo, puedes agarrar desde temas de emprendimiento, vas empezando, pero ya vas vendiendo y tienes tu fiel como persona física, o ya entras a una pyme, o ya te vas mucho más grande a una empresa, pues, grande, ¿no? Sí. ¿Qué gana una empresa al ser afiliado en Coparmex? Pues, digo, desde lo básico, ¿no? Muchas cosas de temas, apoyo en temas legales, acercamiento con otras empresas, desayunos empresariales, el tema del networking es muy importante. Normalmente cada mes se hacen desayunos empresariales y se traen ponentes para poder ver un tema en específico, ¿no? Parte del networking que se hace, se juntan alrededor de 500 empresarios, donde, pues, obviamente te acercas y te posicionas, este, con, o sea, a lo mejor con sillos de, que quieres ver, o sea, sabes que tengo un producto y quiero meterlo en Smart and Find, ¿no? Entonces ahí está el sillo a dos pasos y, oye, ¿cómo estás? Y es lo que te abre la puerta de Coparmex, ¿no? Poco a poco, este, digo, ese no es el fin, el fin, siempre he dicho a los nuevos miembros que quieren entrar, no, aquí no vienes a hacer negocio, aquí vienes a ver por la ciudad, por nuestra Tijuana, por el bienestar de nuestros colaboradores y ver de qué manera, este, revolver un poco de, de lo que estamos, este, como, como empresarios haciendo, ¿no? A la sociedad, este, tenemos mucho acercamiento a nivel nacional, hay también una mesa directiva de Comisión de Empresarios Jóvenes Nacional, participamos a nivel nacional, tenemos mensualmente juntas nacionales en Ciudad de México, en donde, pues, obviamente te encuentras a gente desde Monterrey, Chihuahua, hasta Yucatán, ¿no? Gente, y convives y, obviamente, se vuelven esas amistades que, pues, valen la pena, porque, pues, todo mundo a su fin es, obviamente, devolverle un poco más a la, a la sociedad de lo que estamos generando, pero, obviamente, se vuelve algo, este, natural el hecho de, de crear tu, tu proveedor allá, tu negocio acá y, pues, hacer relaciones y negocios naturales. Claro, como, como bien dices, ¿no? Vas haciendo networking al final del día sin querer creer, ¿no? Correcto. Este, ¿qué es lo que ha hecho la Coparmex en general por la sociedad tijuanense? Porque me, me llamó mucho la atención eso, que igual yo, yo lo tenía de otro concepto, ¿no? Más, eh, más en el beneficio de los empresarios y de los patrones en contraparte, pues, de los empleados, ¿no? Que normalmente, pues, en todos lados está cargado al, al lado, pues, del empleado, lo cual no está nada mal, pero, pues, de repente, pues, creo que eso puede ser una contraparte fuerte, ¿no? Y, pero, eso, ¿qué dices a la sociedad? ¿Qué aporta a la sociedad? Sí, mira, digo, para empezar, o sea, somos la contraparte, ¿no? Somos, estamos, está, es el sindicato patronal, por eso de patrones, ¿no? Ok. Eh, obviamente, eh, hay propuestas muy interesantes a nivel nacional que se generen, se generan, por ejemplo, el tema de aumentos de sueldos, son propuestas de Coparmex, que al final del día, que a lo mejor, y muchos empresarios están en desacuerdo, pero es algo que, pues, nos viene a buscar una evolución dentro de la, de nuestro trabajo, desde, de los colaboradores, ¿no? Al final del día, lo que estamos buscando es el bienestar, el bien común para, para todos, ¿no? No, no más para los empresarios, pero al final del día, pues, ocupamos esa unificación entre, entre ambas partes, ¿no? Como tal, eso es como lo, como lo venimos trabajando. Ok, no, pues, muy interesante. ¿Y cómo llegas tú a hacerte presidente de Jóvenes Coparmex? Pues, mira, yo me afilié hace, me acuerdo, como siete años, siete, ocho años a Coparmex, de hecho, me afilió el licenciado Alexander Bazán. Ok. Estaba como presidente, en un momento, de Israel, Franco, y fue, me tocó la colita de él, ¿no? Y ya, posteriormente, pues, este, entró Huicho, ¿no? Pero, mira, algo que me pasó a decirte, yo, cuando entré a Coparmex, el primer día de la junta que tuve de Coparmex, la primera vez, eh, dije, ¿sabes qué? Esto es para mí. O sea, yo vengo de estar escuchando de que, en la maquila, ¿no? De que, ¿sabes qué? Eh, ya quiero que, este, me infonavit, que, para mi seguro, y la verdad, todos los beneficios que obviamente te da el tema de patronal. Y yo, pues, ¿sabes qué? Pues yo no voy a andar buscando una pensión, yo no ando buscando nada de eso, no me interesa. Y pues, como te comento, digo, al fin del día, ahí, Coparmex, este, es un espacio en donde tú, como emprendedor empresario, eh, vas y, pues, conectas con toda la gente alrededor, porque todo el mundo, ¿quieres o no? Ya pasaban por algún problema que tú ya pasaste. Igualmente, ese tema de, de, de conocernos y, y tener esa buena relación. Y, o tú puedes sumar también a, a problemas que ya tenga un, un amigo tuyo ahí de Coparmex. Entonces, sí se pone una dinámica bien interesante el, 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 el poder compartir y ser abierto, ¿no? Con todo lo que nos pasa, porque al final el día, que eso, ¿no? Pues le pasó ya a una persona, ¿no? Lo que tú estás pasando, ¿no? Y eso te hace, es un tema muy poderoso, ¿no? Claro. De alguna manera es como tener una mentoría de un empresario exitoso, eh, pues, gratuita, entre comillas, ¿no? Totalmente, incluso, o sea, hemos tenido actividades de ir a un restaurante y traemos un consejero, o sea, llevamos un consejero, ¿no? El, el CEO de Smart & Fine, ¿no? Ok. Y nos sentamos con el consejero y estamos ocho empresarios jóvenes. Ok. Entonces, a ver, ¿a ti qué te pasa? No, pues, ah, pues, y todo el mundo está pidiendo, dice, bueno, dinámica súper enriquecedora. Y, y eso, ¿cómo lo hace? No sé, ¿es algo estipulado o algo? No es algo que, en la comisión de empresarios jóvenes, eh, nosotros, este, se vuelve un poco más autónomo, a diferencia de las otras comisiones, nosotros, este, ponemos la marca, el objetivo anual, y, pues, actividades, ¿sabes qué? Podemos hacer esas actividades para el tema de mentoría, y es donde metemos ese tipo de, de ejercicios, ¿no? Y poco a poco, sigo enriquecer ahí a. O sea, ustedes lo van creando con los mismos miembros. Correcto, correcto. Sí, porque hay una mesa directiva y en la mesa directiva, pues, creamos objetivos para, para cada año, ¿no? Y los mismos miembros ya más experimentados siempre están dispuestos a, a mentorear a los demás. Claro, totalmente. Es una carta abierta y que todo mundo sabe, ¿no? Incluso estamos trabajando en ir a universidades a esto, ¿no? A contar historias de nuestra trayectoria, tanto de éxitos y fracasos, ¿no? Y ser abiertos, pues, porque al final del día, lo más enriquecedor es cuando, pues, fracasas y pivoteas, ¿no? Claro. Usas el pivote para poder, este, seguir avanzando, ¿no? Y no caerte, ¿no? Sí. Si nos está viendo un emprendedor, un nuevo emprendedor, vamos a llamarle, aunque sé que la convocatoria es para cualquiera que tenga una empresa, por lo que me dices, yo te pregunto, ¿cuáles son los requisitos? Si nos estuviera viendo alguien que dice, orle, pues, yo quiero eso de lo que tú estás hablando, ¿no? Sí. Digo, es que se contacten a la, hay unas páginas de Facebook e Instagram, la Comisión de Empresarios Jóvenes, se llama SEC, Coparmex Tijuana, y, pues, que nos escriban, nos escriban y, ¿sabes qué? Quiero ir a una plática, quiero pertenecer a la comisión y, pues, nomás con que traigas tu, que traigas una idea, incluso, ¿no? Una idea, te podemos apoyar ahí a desarrollarla. De hecho, está el tema de capítulos universitarios que estamos abriendo en las universidades, donde se van a crear, se va a crear el semillero de la Comisión de Empresarios Jóvenes. Ok, como un incubador. Es una incubadora tal cual que vamos a hacer y nosotros vamos a estar apoyando a estas universidades, ¿no? Y, obviamente, la mesa directiva va a unas cuantas sesiones van a sumarse con nosotros y, pues, empaparse de todo lo que estamos haciendo en la comisión. Ok, no sé si estoy entendiendo bien, pero ¿se puede afiliar a alguien que no tenga una empresa todavía? No. Está el tema de capítulos universitarios que es como el semillero que estamos creando. Ok. Exclusivamente para las universidades. Ok, entonces va a ser como una división. Una división, correcto. O sea, están los que ya tienen su empresa y los que traen la idea. Exactamente, que traen la espinita, que traen la idea, que quiero hacer algo diferente, quiero emprender. Entonces, está el tema de capítulos universitarios, pero tienes que pertenecer a una universidad en específico, ¿no? Porque se crean convenios y todo para poner ese enlace de la formalidad, de esa formalidad, tanto de Coparmex y las universidades. Bueno, pues, qué fregón, ¿no? Qué fregón, ya las personas que nos están viendo, pues, ya les compartiste ahí, ¿no? Correcto. Pues, mi estimado Héctor, ya para casi finalizar, ¿qué habilidades crees tú que debe tener un buen emprendedor o un buen empresario, pues, para tener éxito? Yo creo que más que habilidades es persistencia, estar ahí, estar en el ruedo, tú salir a vender, enfocarte en que, pues, digo, como dicen la neta malamente, en inicio es, pues, tú eres la persona que mejor sabe vender tu empresa y que mejor sabe hacer ese servicio o vender ese producto que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la persistencia es que si te dicen no, pues, oye, es una puerta, ¿no? Pero hay una mil infinidad de oportunidades afuera y más ahorita en Tijuana que estamos creciendo atmosféricamente, ¿no? Entonces, pues, echarle ganas, este, estar ahí al pie del cañón, el tema administrativo es muy importante, no usar a la empresa como tu bolsillo, ¿no? Porque mucha gente, y me ha tocado de que, es que ya me pagó, ya me pagaron y, pues, usan el dinero de la empresa para otras cosas, ¿no? Sepáralo. Un tema es el, o sea, separar el tema administrativo personal con lo de la empresa, ¿no? Y, obviamente, pues, tú pones tu sueldo, ¿no? Ya tus regalías se dan en el reparto de utilidades de cada año, ¿no? Y si es que lo haces, ¿no? Porque muchas veces es reinversión, reinversión. Así como yo, en lo personal, estos ocho años que tengo, todo lo he reinvertido en el negocio. Y tengo un sueldo y hasta ahí, yo me cago con eso, ¿no? Y vives con eso. Y vivo con eso, correcto. Oye, no, pues, súper buen consejo ese, fíjate, ¿eh? Ahora, como experto en ingeniería mecatrónica, no sé, algún tip que les puedas dar a, pues, a los empresarios en general, a los emprendedores, o a tus mismos clientes, digamos, ¿no? Fíjate, en el tema de ingeniería mecatrónica, yo estudié eso, pero obviamente, este, ahorita me he desarrollado más como administrador, director, ¿sabes? Este, obviamente, las bases que tengo en ingeniería me ayudan mucho en mi giro, porque yo veo mucho el tema de máquinas, de herramientas, de procesos, y por lo tanto, pues, tengo, siempre fuera de la esfera, este, se ve, o sea, por mucha gente, de los mismos clientes me dicen, ¿sabes qué? Este, pues, que tengo este problema en esta, en esta área, y ocupo aumentar mi producción, y pues, uno fuera de la esfera de conocimiento de ingeniería, pues, te abre mucho la visión, ¿no? Y ya tienes, si le sumas la parte de administración, pues, se vuelve algo muy poderoso para, para poder seguir avanzando en este tema del emprendimiento, ¿no? Ok. Interesante. Eh, ¿qué le dirías al Héctor Villaseñor de 20 años con la experiencia actual, y conocimiento actual, sabiduría actual? ¿Qué le diría? Que, pues, siempre hay baches, o sea, en este tema del emprendimiento, es un deporte extremo. Ok. Esto es un deporte extremo que, mira, al día, pues, puedes meter gol, pero, pues, también te pueden meter gol, ¿no? Entonces, este, aquí es, es persistencia, es, este, puede estar abajo, tocando el piso, pero, pues, hay que buscar la manera de, de, de salir de eso, ¿no? Este, obviamente no somos todólogos, hay que aprender eso que, un momento que crees una empresa y no un negocio, porque puede ser un negocio de hacer intercambio, te vendo esto y ya es un negocio, ¿no? Pero el crear una empresa, el, 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 el tener una organización que te ayude a, a, a llegar a tus objetivos, este, a tu visión que tienes como, como empresario, pues, es bien importante, muy importante transmitir eso, este, pues, más que nada eso de que mantener esa persistencia y, pues, buscar siempre el cómo sigue, el cómo sigue en los negocios, ¿no? Perfecto. Ok, pues, mi estimado doctor Villaseñor, eh, te agradezco el tiempo que nos brindaste hoy, todo lo que aprendimos de ti, estuvo muy, muy interesante todo el cotorreo y yo creo que si hay muchas cosas que vale la pena rescatar, eh, y pues nada, ya, ya para final, compártenos las redes sociales donde te pueden contactar a ti, a tus marcas, a tus empresas o, o ya, ya decíamos también, si quizás hay algún interesado, pues, en Comparvex, igual vuélvenos a, a decir las plataformas. Sí, mira, en Instagram vas a encontrar como h-mendivil o búscame como Héctor Villaseñor y ahí voy a estar, este, eh, las redes de Coparmex, SEC Coparmex Tijuana, eh, y ahí lo van a encontrar, síganos y, pues, al final ya van a estar viendo todo lo que estamos haciendo como comisión, ¿no? de empresarios jóvenes. Pues, muchísimas gracias nuevamente y a todas las personas que nos estieron viendo hoy, no olviden de suscribirse en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify y todo. Esto fue el episodio número 38 con Héctor Villaseñor. Gracias.